Hola amigos de youtube o si no como yo les digo de mentores del día de hoy vamos a dibujar mejor dicho a pintar este personaje espero que te guste demasiado y si es así ya sabes que hacer suscríbete pro o escribe lo que más te gusta te doy un like y comenta lo que más te gusta ah puedes comentar el dibujo siguiente que vamos a hacer y que espero no demorar en subir más estos vídeos aquí en esta aplicación vas a notar que hay demasiados personajes de iron man hay otros personajes de marvel y también los personajes de disney espero si te gusta algo comenta aquí abajo y vamos a hacerlo para los próximos vídeos esta aplicación encontré como una aplicación para pintar solamente necesitas escoger el número el número 20 para pintar y decir que está muy bueno 10 de 10 como todos tienen diferentes colores tiene diferentes tonalidades acá también te enseñen a pintar las tonalidades que le puedes colocar a sus personajes por ejemplo si te das cuenta en la parte superior de la cabeza de iron man hay como un color piel a un color así como piel más o el escogido en ningún personaje hasta ahorita que bueno nunca he pintado a un personaje que hay diferentes tonalidades de colores y eso es lo principal de esta aplicación te va a ayudar demasiado y si quieres saber cuál es nombre solamente dale un like y comenta allí y abajo el nombre de la aplicación si ya sabes puedes comentar no hay problema esta aplicación como te está diciendo tiene dos personas dos personajes más de 10 personajes puedes aprender a pintar y también puedes aprender a colorear lo bueno que lo mismo pero también acá hay demasiado la verdad me llegó a gustar demasiado esta aplicación del 1 al 10 le doy 10 tengo otra aplicación que también lo mismo son para pintar otras cosas por ejemplo plantas animales bosques camino me gusta el pintado tampoco no me gusta dibujar lo que más me encanta dibujar son personajes de anime o signo los personajes de cualquier sitio como por ejemplo los personajes de dragon ball z o como aquí ya estamos terminando prácticamente este dibujo y si te ha gustado demasiado ya sabes que sea suscríbete al canal espero que no te olvides suscríbete cacar to o 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 a papi hermanos pe 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 jajajaja xdxxdgahajajaja jajajaja ya pues suscríbete o tu ex no te ama papu ahora notando que la voz de lo que nos ha oído, es hora de meter mi voz, hola cómo están? después de mucho tiempo creo que llego a subir vídeo aquí en youtube creo que sí o creo que no pero bueno así vamos a tomar ese tiempo por unas cosas que pasan en mi vida personal pero bueno no hay preocupaciones, vas a seguir subiendo vídeos, dibujos, los dibujos que siempre hacía parece que a muchas personas les encanta este contenido y pues si no te encanta te puedes ir puedes en otro canal, puedes notarlo en otro canal de youtube, claro que sí, eso por lo menos no lo tomes en serio esta aplicación la verdad es el único que tienes que hacer es escoger el número que está en la notación de abajo como notarás y ahí en esa parte de abajo vas a poder escoger por ejemplo el número 41 tienes que buscar todos los números de color del número 41 claro que van a ser celestes o según el color que te toque bueno y a veces no lo puedes tomar como que el número 1, el número 2 así seguidamente porque la verdad si no hay números que estén tan seguidos ¿me entiendes? entonces tienes que saltarte del número 38 al número 42 como nos hicieron en el vídeo y es así que tienes que saltar pasos en pasos en pasos entonces prácticamente una hora te demoraría dibujando este, pintando este personaje de Iron Man prácticamente pero como cada dibujo siempre toma su tiempo pues yo ya estoy acostumbrado, bueno un poco también te aburre porque tienes que estar buscando números y números en esta aplicación y hay números que no encuentras y bueno hay algunas veces que pues si te ayudan en donde encuentras el número pero algunas veces que no pero la verdad es algo difícil y muy como, no tanto ¿no? porque si no tienes que buscar números pero algunos números ya se encuentran en las partes más chiquitas tienes que salir buen zoom para encontrar las partes, por ejemplo si el número 43 está en las partes más pequeñas y bueno es lo único que me gustaría que sepa sobre esta aplicación y lo demás pues no olvides siempre suscribirte y de darle un like y comentar un personaje que quieras tener en el próximo vídeo y la verdad esta aplicación se llama, son tendrías que poner aplicación para pintar y la primera aplicación que bote la primera aplicación que escojas ya te voy a decidir el nombre porque ahorita no me acuerdo cuál es el nombre hace tiempo ya hice este vídeo como notarás de este personaje de Iron Man hay demasiados personajes para pintar y voy a seguir subiendo más personajes sobre estos he subido uno anteriormente ya hace tiempo el año pasado sobre el Rey León con Asgard no me acuerdo bien Asgard y no me acuerdo bien los nombres pero fue de Rey León entonces si la verdad si me encanta demasiado es la aplicación y los dibujos entonces les recomiendo este es el final así que nos vamos y